Nos encontramos con Daniel Araúz, sin duda alguna la figura del partido. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, primeramente. Bueno, aquí nos costó el partido, entramos al segundo, teníamos que estar preparados, pero nos salió un bonito gol. Fue un partido muy disputado de ida y de vuelta. Comentame, ¿cómo viste el partido esta mañana? Sí, estuvo muy peleado al mediacampo y bueno, también tenemos jugadores que saben, buen pie y daban buenos pases. ¿Convertiste un gol importante para un delantero como vos en lo personal? Sí, gracias a Dios me salió, tenía que salirme ahora, pero gracias a Dios, estamos ahí bien, estamos intercalando con otro delantero y el que entra a meterla. ¿Querés mandarle un saludo a alguien muy especial? Saludos a mi familia y a amigos que me están mirando. ¿Unas palabras de agradecimiento para tu equipo? Que vámonos a Horizonte, esta salimos campeones. Muchas gracias, nosotros en nombre de Fútbol Connect, te agradecemos por la entrevista, te deseamos suerte y éxito. Gracias. Gracias. Compartir tu talento en todas partes del mundo, promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí en Fútbol Connect.